Mi nombre es Carolina Nicola y bueno, queríamos contarle un poco que el objetivo del Jardín Creciendo sigue siendo el mismo de su creación, que es enseñar a los más pequeños. Ya que es un jardín maternal, esto tiene que ver con que hay conocimientos a ser enseñados, docentes responsables de dicha enseñanza y alumnos que pueden aprenderlos. La idea nuestra es continuar con ese objetivo, sí modificando algunas cosas, como por ejemplo la extensión horaria, la cual el jardín actualmente abre de 7 y media a 12 turno mañana y de 3 y media a 8 turno tarde. También está la extensión horaria que tiene que ver con aquellos padres que lo necesitan, pueden hacer uso de esa extensión trayendo a su niño antes de las 7 y media o retirándolo luego de las 12 o antes de las 3 y media de la tarde o retirándolo luego de las 8. Contamos también con los talleres como hasta el momento, que acá mi compañera Paula te va a comentar cuáles son los talleres y los que vamos a incorporar ahora prontamente. A ver Paula, contanos un poco entonces, sobre todo y antes de mencionar los talleres, ¿de qué edades están recibiendo los niños? Bien, buenas noches. Sí, tomamos inscripciones a partir de los 45 días hasta los 3 años. Los chicos están divididos por sala según las edades, cada docente planifica según las edades y las necesidades que tienen ellos. Hasta el momento están abiertas las salas de bebés de un año y de dos, pero pueden acercarse a consultar. La idea que contaba Caro de los talleres tiene que ver con, como decía ella, que los chicos aprendan pero este aprendizaje no puede darse si no es en una relación del jardín con la familia. Entonces los talleres tienen que ver con integrarnos. Está el taller de abuelos y abuelas, las cuales este miércoles que viene van a hacer una obra de teatro por el Día del Niño. En agosto estamos haciendo los festejos por ese motivo, dentro de los cuales hay también otras sorpresas y eventos. Y bueno, las abuelas siempre dispuestas y contentas a colaborar, ya nos han ayudado en otras actividades, como por ejemplo la Semana de la Amistad nos han hecho manoplas para hacer títeres, han venido a cocinar, siempre nos están acompañando muy contentas. Ese es uno de los talleres que sigue continuando y que, bueno, por suerte tenemos mucha participación de ellos. Otro taller es el del querido Cuentacuentos. La idea es que todos aquellos familiares o seres queridos de los niños puedan venir a participar y a compartir una actividad literaria con ellos, que puedan participar y compartir un momentito, también teniendo en cuenta la importancia de lo literario. Después está el taller, perdón, la bibliomóvil. La bibliomóvil tiene que ver con los chicos los viernes se llevan un cuento a casa para compartir en familia, también fomentando lo que es la literatura y su importancia. Y bueno, tratamos de seguir continuando con los talleres especiales que son música, expresión corporal y psicomotricidad para los más pequeños. La idea es siempre tratar de abordar el desarrollo integral del niño desde las diferentes áreas que ellos puedan desarrollar. Eso es más o menos lo que... Los talleres que estamos tratando de incorporar, teniendo en cuenta la importancia de la relación del jardín con las familias. Bueno, qué importante también que el papá se sienta seguro de que su niño, además de estar en una institución, está aprendiendo. Sin dudas. Y también algo importante que queríamos comentarles, que siempre hay una docente auxiliar que no tiene sal a su cargo, pero que está para alcanzarle la colación, algún material y que está siempre para la seguridad del niño y de todas las docentes. ¿El jardín funciona durante todo el año? ¿Tienen algunas actividades programadas para, por ejemplo, para el verano, como alguna colonia? Sí, actualmente ya tenemos en marcha, está abierta la inscripción para la colonia de verano que se va a llamar colonia de verano Música, Agua y Arte. Que esto tiene que ver con que vamos a continuar con el taller de música, de expresión corporal en el agua y también vamos a incorporar quizás ya en noviembre el taller de arte, porque la idea es que si bien el clima cambia, hace calor, no cambia la necesidad del chico de aprender, necesita estímulo todo el tiempo. Y bueno, la idea es poder que cuenten con que el jardín va a estar abierto turno mañana y turno tarde. Así que si quieren acercarse a consultar, las puertas están abiertas para consultar sobre costos, sobre turnos. Que eso es bastante flexible. Sí, sin dudas que sí. Algo muy importante que no quería dejar de mencionar es que también están realizando una capacitación con la gente de bomberos. Sí, las docentes estamos iniciando la capacitación y mañana jueves también surgió una propuesta de acá del jardín para los papás. Vamos a hacer una... los bomberos también van a brindarles una capacitación a ellos. Bueno, teniendo en cuenta esto de los festejos del Día del Niño, la importancia de estar preparados frente a alguna emergencia o a cuidados básicos que a veces uno tiene que atender en la vida diaria. Tiene que ver con primeros auxilios. Sí, sí, sí. La idea es que puedan participar y bueno, siempre tratamos de ofrecerles diferentes temas para abordar con diferentes profesionales. La última reunión de padres tuvimos una charla con una fonaudióloga, así que bueno, la idea es que los papás también puedan estar informados de diferentes temas.